Hola, gracias por escuchar este primer episodio de Corona News. El Cantón de Boa y sus asociados tienen informaciones importantes sobre la epidemia de coronavirus. Esta enfermedad nos afecta a todas y a todos. Debemos protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos y a todas las personas que nos rodean. Como el coronavirus se propaga rápidamente entre la población, el gobierno suizo ha establecido unas reglas de protección muy estrictas. Estas reglas aplican para todas las personas, incluso para aquellas que gozan de buena salud. 1. Quédese en casa. 2. No salga de su casa a menos de que tenga que trabajar y no pueda hacerlo desde casa, tenga que comprar comida, tenga que ir a la farmacia o al médico, o deba ayudar a alguien, como por ejemplo a una persona mayor o a alguien enfermo. 3. Mantenga la distancia. En el trabajo, en las tiendas y en los espacios públicos, todos deben mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros de los demás. Las reuniones de más de 5 personas están prohibidas. Y para reducir el riesgo de contraer al coronavirus, todos los eventos públicos y privados están prohibidos, al igual que todos los eventos deportivos y todas las asambleas de asociaciones. Muchos establecimientos están cerrados, como las tiendas que no venden comida, los restaurantes, los museos, los centros deportivos y las peluquerías. Puede encontrar más información en la página web del Cantón de Boca, www.vd.ch slash coronavirus guión internacional. Ahí encontrará las explicaciones en su idioma sobre cómo protegerse contra el coronavirus. Si no está seguro de haber contraído el coronavirus, haga primero una autoevaluación en su idioma en la página web www.coronacheck.ch. Una vez que haya completado el test, siga los consejos que aparecen en la página de los resultados. Si tiene más preguntas o necesita ayuda o apoyo psicológico, puede llamar a la línea directa de salud al número 0800 316 800, que atiende todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si sufre de otros problemas de salud que no están relacionados con el coronavirus, no espere que la situación se empeore. Contacte primero, como de costumbre, a su médico de cabecera o, en su defecto, a la Central Telefónica de Médicos al 0848 133 133. En caso de una emergencia vital, llame al 144. Si tiene otras preguntas sobre el coronavirus que no están relacionadas con su salud, puede llamar gratis al 021 338 0808, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuídese a sí mismo y a sus seres queridos y quédese en casa.